Este es el club de baloncesto femenino 26 de marzo que adelanta sus prácticas en el barrio primero de mayo y que tiene en su haber destacadas participaciones en el ámbito local y regional. Su entrenador destaca la calidad de sus dirigidas. Bueno, estas niñas se vienen preparando desde enero con miras a jugar juegos intercolegiados. Es una preparación ardua, siempre estamos peleando los primeros lugares. Esperamos que este año pues Dios nos ayude y podamos estar también en la misma posición que el año pasado. Son varios los triunfos obtenidos especialmente en competencias del pasado año. El año pasado logramos ser campeones municipales y llegamos a representar a la provincia porque también le ganamos a San Vicente. Llegamos a San Gil a jugar la final departamental. Infortunadamente pues perdimos por media sexta la oportunidad de llegar a la final del departamental pero nos queda la satisfacción de que tenemos buenas jugadoras para este año esperando que podamos lograr el objetivo que el año pasado nos trazamos. El entrenador de este club resalta las condiciones de sus deportistas y confía en seguir cosechando triunfos. Bueno, es un equipo que trabaja, que corre, que guerrea, que lucha mucho en la cancha y que nunca da nada por perdido. Esperamos que las niñas puedan traducir todo lo que se les brinda en el entrenamiento para que en los partidos puedan hacer gala de su mejor actitud física y deportiva. Este club de baloncesto de 26 de marzo tiene abiertas sus puertas a las jóvenes que deseen hacer parte de este equipo de encestadoras.